investigan contratos de la agencia de tierras que se habría usado para trasladar manifestantes para marchas el organismo indaga el contrato que fue suscrito con rtbc para movilizar marchantes el pasado 27 de septiembre la procuraduría general de la nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la agencia nacional de tierras and por el contrato que habría firmado la entidad con rtbc para que ese medio público sea operador logístico en los eventos del organismo por cuatro meses el organismo explicó que este contrato estaría suscrito por un monto de 15 mil millones de pesos por lo que anunció que realizaría todos los procesos de inspección para establecer presuntas irregularidades la procuraduría indagará si la suscripción de ese contrato se acoja los estatutos internos de rtbc por cuanto su objeto es la programación producción y operación de la red de radio y televisión más no es operador logístico de eventos lo que se está tratando de verificar en las denuncias planteadas y las denuncias hace referencia a la utilización de esa contratación con un objeto no adecuado al objeto esencial de rtbc como lo relacionado con medios televisivos o medios audiovisuales mencionó la procuradora general margarita cabello esta indagación fue abierta tras las denuncias que se dieron a conocer en medios de comunicación sobre que la agencia nacional de tierras fue la entidad que puso los recursos para trasladar a los campesinos indígenas y afrodescendientes desde las regiones hasta bogotá para participar en la marcha el 27 de septiembre para la procuradora lo fundamental es iniciar la revisión del contrato para verificar si se acordó que rtbc sería el operador logístico cuando el sistema de medios tiene funciones de transmisión por medio de comunicación hay que mirar el contrato hay que mirar si el contrato permite la compra de gorras la compra de comida la compra de camisetas etcétera etcétera es analizar eso pero cumplir como órgano de control con unas denuncias masivas que en todos los medios se hizo frente a la situación de las marchas de ayer y de cómo fueron financiadas concluyó la procuradora la entidad informó que en las últimas horas realizó una inspección disciplinaria en la agencia nacional de tierras y en el rtbc por parte de la dirección nacional de investigaciones especiales con el objetivo de recaudar documentos